Quiero ver las chichis de mi tía Pues me toca algo mejor Pero todo puede ser posible En un multiverso Ya tengo las 650 Pero antes que nada voy a subir a Taxmaster Que no lo he subido Y apenas hoy pude subirlo Entonces ya es mi 42 Abo tier 3 me parece Yo creo que le voy a hacer una review Nomás porque nunca se la he hecho Este Se trabó Chale ya la cagué Y pues si se me trabó Pero pues a menos ya se me subió el personaje Bueno Y vamos a abrir cofre Bueno yo me voy a ir Esta vez por el Igual por el CTP Aunque Muchos me estaban recomendando ayer Que me fuera por el de ¿Cómo se llama esto? Por este Por el selector de artefacto Pero no lo sé Quizá la próxima Bueno no sé Si es un este Te voy a dar tus bananas ¿Está bien? ¿Cómo hacen los changos? Uga uga Adiós Samuel Adiós Samuel